La noche Deputación no hay respeto, juro cosas tonas Esta mona no se habla con la rama, hablo claro De vuelta llega y me necesita llamar ¿Por qué no? A puntos altos me los visa puestos Por la noche, oyendo ruido que hacen los animales y los coches Hago piezas de colección y que hay broche Sin palabras no hay persona, sin reputación no hay respeto O no corta zona, esta mona no se anda por la rama Hablo claro, consecuencias llegan, si me necesita llama Yo, mantengo el rap en total fitness Escupo fuego y descongelo a Walt Disney Intento hacer un clásico por cada actuación Como los All Star de los 80 con Magic y Moza en Malón La Macarena al contexto en que escribo, la mala está en el bloque de al lado El mismo barrio, los mismos motivos Juan Ignaca, Master Demsys, os lo brindamos En el 99 ya nos juntamos Hablo claro, consecuencias llegan Así me expreso en bloques de palabras de 30 a 40 segundos La música es libre, blinda canciones chungo En dos días están en internet y ya han dado la vuelta al mundo Mi estilo es directo, recto como un disparo A veces lo mezclo y otras no Y lo hago todo con pareados Lanzo ideas que separan cuerpos a precio de...